Uy, güey. ¿Hora? ¿Por qué suena diferente? Yo puse a dormir a las criaturas. ¿Por qué suena diferente? ¿No sonaba así o así? ¿Que ya lo terminaste una vez? Ah, ¿en serio? Ah, ya nos quedamos aquí. Sí, cierto, sí, cierto. Porque cuando se van añadiendo dos personajes... Cuando se van añadiendo personajes cambia la música. Ok. Déjenme quito los tenis porque ya estoy hasta el huevo de los tenis. Ya, ya, ya. Ya es hora de quitarse los tenis. Y que abuela... ¿Acaso es una referencia a Gordy? ¿Es esto a Gordy references? Ok. Ya habíamos hablado con él. Me voy al bar de Grillby. ¿Te apuntas? Quedamos que ahí vamos con él. Tendré que abandonar mi puesto. Un momento. Dale. Por aquí. Conozco un atajo. ¡Ana mames! Un atajo rapidito, eh. Hola a todos. ¡Ey, Sans! ¡Hola, Sans! ¡Saludos, Sans! ¡Oli, Sansi! Míralo, es bien buen pedo. ¡Ey, Sans! ¿No habías venido a desayunar hace unos minutos? Nah. Hace como medio que no desayuno. Sí soy. Sí soy, sí soy, sí soy, sí soy. Debes de estar pensando en el almuerzo. ¡Otra vez! Cuidado donde te sientas. Algún otro plurito que le gusta poner cojines pedorreta. ¿De qué te apetece? Patatas. Doble ración de patatas. Y dime, ¿qué opinas? De mi hermano. ¡Mola! ¡Claro que mola! Tú también molaría si llevaras ese traje todos los días. Solo se lo quitaría si fuera absolutamente necesario. O bueno, al menos lo lava. Se lo quitó cuando tuvimos la cita con él, entonces. Y con eso quiere decir que lo lleva puesto en la ducha. Mola, habla en fuente papiros. Aquí viene el papeo. ¿Quieres ketchup? No. Más para mí. ¡Se la acabó! En fin. Mole o no, debes admitir. ¿Qué papiros? Se esfuerza mucho. No tuve que comer chile. Como sigue tratando de ser parte de la guardia real, un día fue a la casa de la líder de la guardia real y le rogó que le dejara entrar en la guardia. Por supuesto, le cerró la puerta porque era medianoche, pero al día siguiente despertó y lo vio que él seguía ahí. Al ver su dedicación decidió entrenarlo como guarrero. Es un trabajo en progreso. Es un guarrero. Oh sí, quería preguntarte algo. Ahora no me puedes echar nada en cara porque he sido muy bueno. ¿Una flor parlante? Sí, no mames. Así que lo sabes todo. La flor eco. No es cierto. Ah no, qué estúpido. En esta run... A ver, ¿esto me afecta? ¿Esto me afecta? ¿De alguna manera? Digo, porque aquí no hemos... No vimos a Flowey. Aquí ya no vimos a Flowey en esta run. Entonces se podría decir que no sé de la flor amarilla. Y sí de la flor azul. No te afecta, lo único que cambia el modo del juego es si matas o no matas a ciertos. Ah, aquí entonces no hay pedo. Están por toda la marisma. Dile algo y lo repetirán una y otra vez. ¿Que qué viene esto? Bueno, Papyrus me contó algo interesante el otro día. Ay, perdón. No afecta, perfecto, gracias. Y perdón por el eructo. A veces cuando no hay nadie alrededor, aparece una flor y le susurra cosas. Cumplidos, consejos, ánimos, predicciones. Raro, ¿eh? Alguien debe estar usando una floreco para gastarle una broma. Mantén los ojos abridos. No, no voy a hacer el... No voy a hacer el pinche modo genocida. No, porque no. Simplemente no lo quiero hacer. No me quiero estresar. No puedo creer que me arrastre. Ah, mira. El juego me está gustando mucho. Me gustó bastante. Intentar jugar el modo genocida, que es un modo difícil, que simplemente no voy a hacer. Va a hacer que vuelva a odiar el juego y no lo siga jugando. Ay, megalovania. Sí, sé que megalovania es en el único... Es la única canción que sale en el... Una de las únicas canciones que sale en el modo genocida. Porque es en el único lugar en donde peleamos contra Sans. Es que para que te aprecia más... Es que para que te apareciera Flowey, tenías que perdonarla. Y además, tu primera vez tienes que perdonar a todos como la pacifista. Pero era la neutral. Y al final de la ruta neutral te dice que no era justo que perdonaras a todos. Y te dice que quieres un final feliz, perdona a todos, pero solo cuenta como escena extra. Ah... Eso en el... Si lo hubiera hecho... Si lo hubiera dejado vivir. No puedo creer que me arrastraras del trabajo tanto tiempo. Por cierto. Estoy pelado. ¿Puedes pagar? Solo son... 10.000 de oro, ¿sí? Es broma. Grillby, ponme en mi cuenta. Por cierto. Iba a decir algo, pero se me ha olvidado. Como a mí, bueno, mames. Chígate las papitas. Ven, aquí ya hablé con ellos. Sands, somos la mitad del chat. ¿No papas? No papas. Ay, como me gusta que truene. Bueno, entonces aquí ya terminamos esta parte de Snowdin. Ya peleamos con Papyrus. Ya nos hicimos amiguito de Papyrus. Estoy lleno de determinación. ¿Te la trueno? Eh. Acá quedamos que había algo, ¿no? Ah, la flor está. Juro que vi algo tras el agua que corre. Hola, señora. Hola, señora. Usar la caja. A ver, tenemos el heredito y caramelos monstruos y todo lo demás. Quedamos que el trozo de nieve no lo voy a usar. El vendaje, la tarta de caramelo. Esta, dices que es la de... La tengo que guardar hasta con Asgore, creo. El donut también lo tengo que guardar. Hasta que salga con la arañita. Entonces, no hay nada. No estoy peleando con nadie. Entonces, no tengo que... No tengo mucho que temer. Hola, señora. Hola, Undine. Estoy aquí con mi informe diaria. Respecto al humano del que te he hablado... Sí, luché contra él. Sí. ¿Sí le captué? Leí uniforme, no informe. Bueno, no. Al final, fracasé. Vas a tomar el alma del humano tú mismo. Pero, Undine, no tienes que destruirle. Verás. Verás. Entiendo. Ayudaré en todo lo que puedas. ¡Cling! Pensé en un hermano que papiros llevan un uniforme diario. Uy, el ojito desaparece. Y ahí va el morro castroso. ¿Viste eso? Fue increíble. Te estaba viendo. Eso. Ha sido alucinante. Qué celoso estoy. ¿Qué has hecho para atraer la atención? Ja, ja. Venga ya. Se me olvidó el nombre del niño amarillo. ¿A poco tiene nombre? Un sentimiento de pavor se cierne sobre ti. Pero pareces determinado. Cuando cuatro se... Ah, ya. Estúpida de mí tan fácil. Monster Kid. ¿En serio? No mames. ¡Flexionas! Alorón, flexiona el doble. De acuerdo. Flexionemos. ¡Bum! Le dices a Arón que se vaya. Enérgico, ¿eh? Le dices a Arón que se vaya. Ah. Está sudando. ¡Qué asco! Arón está listo. Ah. Flexiona más fuerte. Arón, flexiona el triple. ¡Bum! Arón está listo para tu siguiente flexión. Flexiona. Arón flexiona muy fuertemente. Se flexiona. Ah, era así. Era así. 30 de oro. Bien. Mira cosita que la tiré del pequeño según ella. Es que es huérfano ya que siempre te dice. Siempre te dice que, Milly. Siempre te dice que. Quedamos que eran cuatro, ¿no? Era aquí. Se tienen que alinear perfectamente. Ah, ya me acordé. A ver aquí. Siempre te dice que no le digas a sus papás dónde están. Una vez que me dieron un chingazo en la cara con el cel. ¿Cómo así? ¿Se escucha fuerte? ¿Se escucha fuerte o se escucha bien? Hola. Al habla papi. Un poquito fuerte. A ver, ya le bajé un poquillo, ¿eh? ¿Cómo he conseguido este número? Ha sido fácil. He marcado números al azar. ¡Nia! ¡Je! ¡Je! Le bajé poquito. Así que, ¿qué llevas puesto? Pregunto de parte de una amiga. Dice que te ha visto llevando un lazo descolorido. ¿Es eso cierto? ¿Llevas un lazo descolorido? Aquí quedamos que no importa, ¿verdad? ¿Qué le dices? Pues sí llevo un lazo descolorido. Entendido. Guiño, guiño. Que tengas un buen día. Creo que aquí no importaba, ¿no? Si lo llevaba o no lo llevaba. ¿Este cómo era? Era limpiar. Le pides a Washa que te limpie. Brinca de emoción. Lo verde está limpio. Lo verde es pito... Pito limpio. Caramelo monstruo. Ha recuperado 10. Fuera malvada mancha. Se antoja. ¡No! Veinticinco de oro. Ya está. Veinticinco de oro. Aquí quedamos, Kera. Mira la pared. ¡Pium! Encuérdate ahí mismo para que te bañe el Washa. La guerra de los humanos y los monstruos. Ok. Esto no lo... Dicen que el aguacate sabe pito limpio. Y yo no sé por qué no he comido aguacate. ¿Nada? ¿Qué le pasa? Poco aguacate. Poco aguacate. ¡Y se viene la persecución, güey! ¡Oh! ¡Poco aguacate! ... No. Especial. Hypergir fé... Poco aguacate Poco aguacate No hay manera de subirme la vida, ¿verdad? Ahora todo el tiempo voy a tener vida baja Solo 20 puntos de vida El morrito otra vez Ey, ¿has visto eso? Undine Me ha tocado Nunca más me lavaré la paja Ah, ¿no qué? Tío, qué mala suerte tienes Si hubieras estado solo un poco más a la izquierda Ey, no te preocupes, seguro que la volveremos a ver Nah, ojalá y no, pendejo Aquí está el güey que nos... Ah, ¿ahora por qué nos sale el güey que le pisamos la cara? ¿Qué te parece? Ah, huevos, sí, sí, sí A ver, píntame el ojo Ah, no mames Se ve bien vergas, güey No mames Se ve bien chido, güey No mames Es su ojito morado, güey Es su ojito morado, güey Telescopio de la NASA, güey Su ojito todo morado, güey El recibo de tu pedido de Google Play Bromita 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 A ver, sí No mames 77 visitas el perro video, güey 77 visitas No mames, güey Oh, el que vende heladitos He relocalizado mi tienda Pero todavía no tengo clientes Pues véndeme, güey Tarjetas perforadas Cada vez que compras un heladito Podrás tomar una tarjeta de la caja Si tienes tres Puedes cambiarlas por un heladito gratis Seguro que con eso los clientes vuelven A ver, puedo comprarme tres Sí Vende Uno Tu tarjeta está en la caja Has conseguido heladito Dos Es el aperitivo congelado Que congela tu corazón Por 25 Sí Aquí tienes Tu tarjeta está en la caja Has conseguido heladito Otro Heladito Es el aperitivo congelado Que caldea tu corazón Súper Aquí tienes Tu tarjeta está en la caja Has conseguido heladito Ahí está Dos bichos en la caja Están jugando un juego De tres cartas Tomar una tarjeta Sí Todos los juegos deben acabar algún día Has conseguido una tarjeta Güey Le quité la tarjeta A los bichos Ah Pobres bichitos Le quité la tarjeta Güey Ahora no podrán terminar su juego Caramelo Caramelo heladito Uy Necesito La tarjeta Necesito el espacio De la tarjeta Güey Usar la caja Simón Vamos a dejar un heladito Vamos a dejar otro heladito No, no, no Tengo la vida completa La caja contiene una Tomar Simón Has conseguido una tarjeta perforada Y ya está vacío Oye Tienes tres tarjetas ¿Qué te parece canjearlas por algo de heladito? Simón Es gratis Simón Toma un heladito Has perdido tres tarjetas Y conseguido el heladito Bien Y aún no tienes el celular que te da Alphys para guardar cosas Pero está bien Tengo heladito, 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 heladito Y un caramelo monstruo Creo que con eso es suficiente por ahora ¿Qué es una estrella? ¿Puedes tocarla? ¿Puedes comértela? ¿Puedes matarla? ¿Eres una estrella? No morró No morró Todavía no Acá conseguía algo Si no me equivoco No puedo correr, ¿verdad? Hola señora Ah, es un par de zapatos de ballet Los tomas Tomar Estos eran con los que daba patadones Era con los que pegaba sendos patadones, güey Sendas patadas de ahogado Hola, al habla Papirus ¿Recuerdas cuando te pregunté lo de la ropa? Bueno, la amiga quería saberlo Su opinión sobre ti es muy asesina Pero apuesto que ya lo sabías ¿Y por qué lo sabía? Le dije lo que me dijiste que llevabas puesto Un lazo descolorido Porque sabía, por supuesto Que traía Caso una pregunta tan sospechosa Obviamente te habría cambiado de ropa Pero qué listo eres Así tú estás a salvo Y yo no he tenido que mentir Hijo de la ñonga Sin traición Ser amigo de todo el mundo es fácil Nah, ¿qué le pasa, güey? ¿Qué le pasa, pinche vato, güey? Hijo de puu Ah, y aquí viene el güey este El rarito No recuerdo si me atacaba o nada más me veía El bebesote ese, ¿no? ¡Hola! Oñón San ¿Moyes? Sí, hijo Adiós Visitas Waterfall Está genial ¿Te encanta, eh? Sí, a mí también Es mi gran favorita Aunque aquí la agua es muy poco profunda Ajá Ay, yo no pasamos a los mejores modos a la ciudad Sí, hijo, sí, hijo Y el acuerzo está lleno De todos modos在 que incluso Ajá Sí, sí, sí Esto ya lo habíamos visto Esto ya, esto ya, esto ya En Waterfall Llel Este personaje no es un personaje más interesante Hasta donde recuerdo Shiren Ah, este era aquí Tarareas una tonada funky Shiren sigue tu melodía Si re, si re, si mi, si mi Shiren parece mucho más cómoda cantando a la par A ver ¿Cómo era la rola? Aquí hay un piano ¿Cómo era la rola? ¿Cómo era la rola? Ay si, si me acordé wey Si me acordé Hola gordi, ¿cómo estás? A huevo A huevo A huevo No mames, ojalá, ojalá no parezca un perro No, no, no Perro molesto, no ¿Y si me salgo todavía está el perro molesto? Ah, no El perro molesto solamente está en esta sala No, no Es un artefacto legendario ¿Lo tomas? Lo tomo Llevas demasiados perros No No Ah, si lo tiro Pones al perro en el suelo El perro absorbe el artefacto No Residuo perro No, 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 no No me quiero llenar de residuo perro Aquí hay un piano No, ya no No Mucho residuo ¿Cómo me deshacía de él? ¿Cómo se sale del espacio? Lo tiraba, ¿no? Deshichas residuo perro Ah, sí Sí, sí, sí Nada más tirándolo Vendiéndolo o tirándolo Pero bueno Ah, aquí está la estuata ¿Tienes un paraguas? Simón O lo tiras Hola señora Ey, tienes un paraguas Alucinante Mira, tiene mejores reflejos Que el Harry Postres Se lo vendías a los temes Sí, sí, sí Pero dije Ay, no voy a estar vendiendo otra vez Uno por uno Por uno Tío Un din es tan guay Les da palizas a los malos Y nunca pierde Si fuera un humano Me haría Pis en la cama Sabiendo que vendría por mí Jaja Ay, no me ayudes morro No me ayudes Así que Una vez Tuvimos un proyecto escolar En el que teníamos Que cuidar una flor El rey Teníamos que llamarle Señor Dremur Se ofreció a donar Sus propias flores Acabó viniendo al colegio Y le enseñó la clase Sobre la responsabilidad Y demás Eso me hizo pensar Ey A que sería guay Que un din Vieniera al colegio Podría darle una paliza A todos los profesores Irá, pues A lo mejor No le daría Una paliza Al profesor Ella es demasiado guay Para hacerle daño A una persona Inocente Lo prosagie Vino Gordy Justamente En este momento ¿No? Mira Ay, ay Tenemos que ir Ah, de veras Descargué la demo De De Kirby Es cierto Tengo que jugar También la demo Del Kirby Este saliente Está demasiado Empinado Es que hiciste ruleta Y no salió Al inicio Sí, cierto Ya, la pinche ruleta Para el perro Quieres ver Quieres ver a un din ¿Verdad? Escala mis hombros El corvo ¿Fue a mí O falleció? No Todo va normal No, si está bien El stream Ruleta rusa Agarre Yo lo veo bien Yo lo veo bien Ahí puedes adelantarte No te preocupes Por mí Siempre encuentro La manera de avanzar Y de caerte El sonido apagado De la lluvia En la cueva Te llena de determinación ¿Y perdiste? Sí Corre, corre Te voy a atrapar Uy, mira Esas sombras Esas sombras Sí son Sombras God No mames Córrele Ah, como jodes Mainteno ¿Pero ya? Ahí lo veo ¿Pero ya? No No De Me regrese. Ah, no, ya voy bien, voy bien, voy bien. Aléjate de mi amor, yo sé que aún estás a tiempo. Aguanten, se murió mi internet, nah, rollo. ¿Cómo así? No soy quien de verdad perezo. Nomás se murió. Pero ya, ya lo salvaste en él. Te has caído, ¿verdad? ¿Estás bien? Vengan. Levantate, levantate. Es un nombre bonito. Yo me llamo... ¿Y entonces ahí quién me habla? Todavía no termino de entender quién me habla ahí. Basura. Un montón de basura. Tu persistente hábito de basura no muestra señales de parar. Es una buena pregunta, Dorothy. Oh, entonces todavía lo sabremos. Es una herramienta que ocuparemos más tarde. Es una herramienta que utilizaremos más tarde, amiguito. Un montón de basura. Marcas que reconoces. Apoyas la mano en la bicicleta oxidada. Su bocina rezolla desesperación. Una torre de ordenador aporreada. El interior está vacío. Es un enfriador. No tiene marca. Y no parece que haya sido usada. Adentro hay un par de barras de comida espacial liofilizada. ¿Tomas una? Sí. ¿Has conseguido la comida de astronauta? ¿Tomas una barra de comida espacial de la nevera? Sí. ¿Has conseguido la comida...? Ya. La nevera está vacía. Es una caja de DVD de un anime. Marcas de garras desesperadas cubren los bordes. De seguro era Kissy Missy. A ver. Parece que un maniquí... A ver, a ver. ¿Quieres aporrearlo? No. Os miráis a los ojos por un momento. No, no, no. No lo aporree. Ah, mío, mío. Nah. Ahora se me va a poner loco. Ahora se me va a poner loco. Demasiado intimidado para luchar contra mí. ¿Eh? Soy un fantasma que viene y vive dentro de su maniquí. Mi primo también solía vivir en un maniquí. Hasta que... ¡Tú llegaste! Era un tipo tímido viviendo en una vida solitaria en las ruinas. Te vio y esperó que pudieras hablar con él. O que entablaras una conversación amistosa. Pero no. Huiste. Y rompiste su pequeño y entero corazón. ¡Despreciable, despreciable, despreciable! ¡Humano! Te mostraré lo que es un ser. Un ser, un ser. Rempecorazones de verdad. Nah. Hablas con el maniquí. No se ve que tenga muchas ganas de charlar. Nadie parece feliz con esa situación. Débil, débil, débil. ¡Ah! Ya me acordé. ¡Au! Peleles. A ver a dónde puto los ataques mágicos. Olvida que he dicho nada sobre magia. ¡Mangoneando sus proyectiles! ¿Zemperra se pone en cuatro? ¡Ah! ¡Haz una danza! ¿Cómo puede hacer una danza? Esca sin brazos. Estaré en el escaparate de una tienda elefante. Y todo lo que quiera será mío. Supongo que también te vengaré a ti, mi primo. ¡Pero péguenle! ¿Cómo se llamaba su primo? No sé. Si tú no sabes, menos yo. Da igual, da igual. Ahí. Me está llenando de algodón la caja de diálogo. ¡Necio! ¡Ay! Todavía aguanto otro putazo. Fútil, fútil, fútil. ¡Ja! Madomi está llenando de algodón. Sí, 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 sí. Oíd, chicos. Peleles, peleles, peleles. ¿Recordáis cuando os dije que no me dispararais? Bueno. Fracasados. Estáis despedidos. Vais a ser reemplazados. F. Ahora verás mi auténtico poder. El confiar en gente que no sea basura. Manibots. Misil mágico. ¡No! ¿Son dos vueltas? ¡No! 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 Manibots, sois terribles. Bueno, sí le dieron dos. Huele a tienda de ropa. Manibots, ataque final. Eh, no puede ser. Estos tíos son incluso peores. ¿Qué más da? ¿Qué más da? ¿Qué más da? No necesito amigos. ¡Ah! ¡Sus cuchillos! ¡Sus cuchillos! Y se le acabaron los cuchillos. Pero no importa, no me puedes hacer daño. Estarás atascado luchando contra mí. Para siempre, para siempre, para siempre. ¡As, as, 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 as. ¿Qué dientes es eso? ¿Lluvia ácida? Oh, olvídalo. Me largo de aquí. ¡Ah! ¡Ay, hola! Lo siento, os he interrumpido, ¿verdad? Justo cuando llego, tu amigo se va y se marcha. ¡Oh, no! Parecía que lo estabais pasando bien. Me salvaste. Solo quería saludar. ¡Pobrecito, güey! Yo soy ese. Bueno, me voy a casa. Oh, em... Siéntete libre de acompañarme si quieres, pero sin presión. Si estás ocupado, lo entenderé. No pasa nada. Tranquilo. Solo era una idea. Ya todos nos identificamos con ese fantasma de Nadia. Oye, mi casa está al norte. En caso de que quisierais venir. O en ese caso, de que no. Sientes una tranquilidad que te calma. Estás llano de determinación. Bien. Aquí está el patito, ¿no? Sí, aquí está el patito. Ah, ¿esta es la otra casa? No parece que haya nadie en casa. ¡Ay, no me digas que entonces esta es la casa de esta Undain, de la Pescao! Ah, ya, 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 ya. ¿Qué? 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 Me gano la vida con esto. Ya, 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 correctísimo. ¿Se va a carizbajo? Oh, sí que has venido. Lo siento. Yo no me lo esperaba. No hay mucho, pero siéntete como en casa. No hay pedo. Vamos a poner unos rolones. Vamos a poner unos rolones. Cancio-spectro. No, gordi. No sé de qué, pero no. Esta, 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 esta. Oh, esta, esta, es difícil no cantar cuando te aprentes la letra. Bueno, tengo un feto de la pastelería de las arañas. Esa es mi tele. Hay un programa que me gusta ver a veces. ¿Tienes hambre? ¿Te puedo dar alguno de comer? Ah, sí, sí, quiero sándwich. Quiero sándwich. No sé si se envió, pero de todos modos, bonas determinadas. ¿Cómo estás, mono? Creo que no, eh. Creo que no se había mandado el mensaje. Saluditos. ¿Quieres probarlo? Sí. Intentas darle un mordisco al sándwich de fantasma. Lo atraviesas. Oh, no importa. Gracias, de todos modos. Después de una gran comida, me gusta tumbarme en el suelo y sentirme como basura. ¡Ah, huevo! Mi parte favorita del juego, güey. Es una tradición. ¿Te unirás a mí? Simón. Vale, sígueme. Allá vamos. Túmbate y no te muevas. Así que, muévete solo cuando quieras levantarte. Supongo. Ok. Es que es lo mejor, güey. Y con tremenda rola, güey. Esta es una pausa. Esta es una pausa obligada. Esta es una... Es una pequeña pausa obligada para descansar la espalda. Oigan. ¡Uy, güey! ¿Quieras o no? Sí. Aunque la silla sea nueva, sí cansa, ¿eh? Sí cansa. Yo no me iba a caer. Sí se va para atrás la silla. Así como estoy, sí se va para atrás la silla. Miren, es la PC de rollo. Explota. Yo estoy en mi cama. Quedamos que mi PC estaba mejor que la tuya. La de rollo que la de Codep sí. Y más que la de... Ah, no. Que la de Isra. Híjole, no me acuerdo. Estaba mejor que la de Codep, pero no me acuerdo si mejor que la de Isra. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará si te quedas ahí por siempre? Forever. 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 Explotará mi casa, pero no la colonia. Bueno, ya. Estaba en pláticas para comprar. Ajá. ¿Y qué pasó? ¿Y si quedó? ¿O no se va a comprar? ¿O qué? Bueno, eso es todo bien. Gracias. Gracias a ti, Napstal. Todos. Y esta es la de la casa. Que no tengo que comprar. Están los diarios de alguien, de la otra morrita, morrito que se fueron de aquí. A ver, ¿qué caracol me daba dinero? No puedes preguntar, preguntante a qué sabe. Caracol, caracol. Un largo viaje se tiene frente a ti. Llega lejos y se extiende a la silla del horizonte. Caracol, caracol. Eso. Caracodices a mi baidol. Ya venía siendo ahora de una segunda casa. Este caracol está contando billetes. Qué incómodo. Estoy trabajando ahora mismo. Digo, bienvenido a la granja de caracoles de la familia Block. Ya, soy el único empleado. Antes este lugar vivía mucho tráfico, pero nuestro principal cliente desapareció un día. Ahora solo viene este sujeto peludo. Aparece una vez al mes. El rey Dremur. Estoy en tiempo de convencimiento, pero ya quedamos que sí es necesario por mis clases. Ni siquiera voy a intentarlo, ¿eh? No voy a perder oro intentando ganar esa carrera. No, 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 no. Estás lleno de determinación. Visito Waterfall de la ciudad. Sincronización. La hija de mi vecina aparece. Parece de como tu edad. Su nombre es Susie. Creo que ustedes deberían ser amigos. Tienes la bendición de un vecino. Ah, gracias. Se incendió por mucho motivar. Usar la caja. A ver. Todavía traigo bastante comida. Con él ya no tengo nada que hablar. No cambian los diálogos de este menos, ¿sí? ¿Estaba Clamp Girl otra vez? Creo que no. Creo que no. Ahí no. Gafas empañadas. A ver. Más dos de defensa. Cinco y dos. A ver. Cinco y dos. Defensa. Ah, mira. Sí le puedo comprar esa para defensa. Ahí está. A ver. Y ahora sí. Gafas empañadas. Te has equipado las gafas. Y ahora tengo... Cinco. Te habla sobre la turnadela. Pero ya, o sea... O sea, eso ya lo leímos la vez pasada. Decía algo de invencible. ¿Quién? ¿El men? ¿El men? Tengo la suerte de 190. Ah, sí. Invencible más tiempo. Invencible más tiempo. No sé. Ah, ya. Me imagino que es cuando... Cuando te pegan una vez. Y parpadeas. Es cuando eres invencible. Recuerden animar demasiado. No, 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 no. Ten cuidado ahí afuera, chicos. Aquí es la de... La agüita. Por este lugar no tienen todas salidas. De ninguna manera no modo podría venir aquí. No, no lo quiere agarrar, eso. No. Oh, ya salió un Temi. Temi solo quiere los copos, Temi. No. Qué hambre. Muere. No. 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 Temi intenta empotrarse contra ti. Hablar. Saludos a Temi. Oli. Soy Temi. Temi se peina. Ahí está. What? Ay, Dios. Quedamos que prendíamos. Check a Watts. Aguanta. Shiny Six se queda dormido 12 horas mientras se siente basura. Imagínate que así se hiciera. Nah, hombre, güey. Nah, güey. Nah, güey. Wow. Ten scops. Tem. Moldsmall quiere un minuto de silencio. De repente. Wow. 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 Ruidos babosos. Ah, vámonos. Meneo sepsi. El meneito. El meneito. El meneito que se mueve para arriba y que se mueve para. A ver, vamos con los Temi. No tengo nada para los Temi, pero los quiero ver. Nah, vámonos. ¡Evij! ¡Haz lo tuyo! Oli, bienvenido a Aldea Tem. Oli, soy Temi. Y este es mi amiga Temi. Oli, soy Temi. Y este es mi amiga Temi. Oli, soy Temi. No olvides mi amigo Hola Soy Bob Rica historia de Tem Deberías ver Tenda Tem Ya, ya, estoy de acuerdo Deberías ver Tenda Tem Agua, 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 agua Un manso, som tan monso Tem mira huevo Huev eclosiona Tem papá orgulloso Está cosido Estatua de Tem Muy famosa, muy Tem Oye un manso alérgico al Tem No Está ok Tem También alérgico a Tem Ayuda Está bien Ronchas Sensación de ser observado Baile del hongo Baile del hongo Que significará Simboliza mi tormento interno Atrapado aquí Por mis ifas Mi lucha por alejarme Mi lucha por escapar Por desgracia En vano Ay huey Eso no lo había dicho Oli Bienvenido a la tenda Tem Mil de oro Cuesta Es mi Ah no Esto es lo de Tem Paga por uni Oye huey Pero es que dices Que me recomiendas Comprar la armadura Pero huey De donde voy a sacar Diez mil de oro O sea Tengo que sacar Mil Para pagarla Y luego Pagar Nueve mil Nuevecientos Noventa y nueve De puro vender Tem Flakes O sea si se puede Pero Tem Flake Comprar por uno de oro Gracias por la compra A ver Te vende un copstem ¿Tenés copstem? No me canso No me canso Debo tener copstems Pero tengo que pagar Por uni Tem siempre Quiere copstem No Pero Ok Tem compra copstem Por cinco oro Ya ya Gracias por compra Le puedo vender Estas Zapatillas de batalla No las voy a usar Tem compras Por ochenta Si dale Salir Chao Te cueme Temi Tampom A ver Vamos a sacar El guante Eh Y el lazo El guante y el lazo El guante son Cincuenta Cincuenta Si Y el lazo Son cien ¿Ve? Vámonos Chao Yo diría que intentes Varias veces Para que la Ya lo vendí Muy tarde Sientes Algo está lleno De determinación Hola buenos días Tami ¿Cómo estás? Saluditos Aquí todo chido Todo chido ¿Y tú? ¿Qué tal? Qué milagro De veras que vienes Por acá Qué milagro Que visitas A los pobres A los pobres De público Tristísimos Nah Vámonos De aquí Wow Tienes Tame pachangous Tame pachangous Tame pachangous Huimos ¿Te puedo mandar Por mensaje Por privado? Te va a decir Que sí Pero si le pasas El pack Eso cuando es vicio En el Mario Kart 8 De la Switch Y farmear pavos En el For Loco Ay buácala Detrás de ti Imbécil Ah no verdad A siete Siete almas humanas Con el poder De siete almas humanas Nuestro rey El rey Asgore Peludo Dremur Se convertirá En un dios Con ese poder Asgore Por fin Podrá destruir La barrera Por fin Recuperará La superficie Y os devolverá El sufrimiento Que nosotros Tuvimos que soportar Pero Entiendes humano Esta es tu única Oportunidad De redención Entrega tu alma Sálvame Del miedo Sálvame De la soledad Entrega tu alma O la arrancaré De tu cuerpo A Undyne Te ayudaré a luchar A A Ey Lo has conseguido Undyne Está justo Delante de ti Tienes asientos De primera fila Para su lucha Espera Espera Contra Quien Está luchando Oye No le vas No le vas A decir nada A mis padres ¿Verdad? Vámonos No vamos a ver Las hojas Las flores Porque pues Prácticamente Ya vimos Lo que decían Las hojas Ahí vas Morrito castroso Ey Oye Hola Hola Ey Se supone Que no debo Estar aquí Pero Te quiero Preguntar Algo Tío Nunca he tenido Que preguntarle Esto a nadie Ey Eres humano ¿Verdad? Jaja Tío Lo sabía Bueno Es decir Ahora lo sé Undyne Me ha dicho Aléjate de ese humano Así que bueno Supongo que Eso nos hace Enemigos O algo así Pero eso Me da de pena Jaja Ey Di algo mezquino Para que pueda Odiarte Por favor No ¿Qué? Tengo que hacerlo Yo Pues allá voy Eres un Tonto Oye ¿Sabes Donde hay una simi? Las alergias Andan fuertes En este lado De la cueva Del morrito O por el temi Vaya pardillo Estoy hecho Me voy a casa No, no, no No te vayas No te vayas Te vas a caer Te vas a caer Te estoy diciendo Te vas a caer Espera Socorro Tropezado Eh Ey Colegi Si quieres hacer daño A mi amigo Vas a tener que Vértelas conmigo ¿Por qué no le hace daño? ¿Cómo se sostiene Sin brazos Con la boca? O si no adivina Cómo tocó el timbre Se ha ido Ey Me ha salvado El pellejuelo Supongo que ser enemigo Solo era un pensamiento Bonito Oigan ¿Y Adrian? En su lugar Tendremos que ser amigos Tío Realmente debería Irme a casa Apuesto a que mis padres Están preocupadísimos Por mí Ahí está Si ya dijo Que lo de sus padres Entonces no creo Que sea huérfano Ok Vámonos ¿No había para guardar? Siete almas humanas Y el rey Asgore se convertirá en un dios Seis Esas son las que hemos reunido hasta ahora Sin comentarios Yo lo sé Cuatro mil razones Tres ¿No era esa canción? A través Si solo hay números en tu cabeza De una relación que no da para más Ahora solo hicimos los besos muy resta Primero sin embargo Como costumbre Hacia aquellas que llegan tan lejos Te contaré la trágica historia De esta gente Te voy a contar una historia Todo empezó hace mucho Ay contexto No sabes que A tomar por Culo Estás a punto de morir Estás en medio de los sueños Y esperanzas de todo el mundo Los libros de la historia de Alphys Me hacían creer que molabais Con esos robots gigantes Y espadachines floridos Pero tú No eres más que un cobarde Escondiéndote detrás de ese niño Para que pudieras volver a oír Por no mencionar ese rollo de buenazo Que te traías Abrazar Extraños al azar Marca mucha diferencia ¿Sabes que sería más valor para todos? Que estuvieses morido Así es humano Tu continua existencia es un crimen Tu vida es la única que se interpone Entre nosotros y la libertad Ahora mismo siento los corazones Haciendo juntos Les perdón todas nuestras vidas Por este momento Pero no estamos nerviosos en lo absoluto Ahora Humano Acabemos con esto Te demostraré lo determinados Que los monstruos podemos ser Un paso adelante Cuando estés listo El viento aúlla Pues ya está Basta de huir Allá voy En guardia Un din te ataca Toma Sus ataques son muy fáciles Los proyectiles se interesan Mientras seas verde No puedes escapar A menos que aprendas A enfrentarte al peligro No aguantarás Ni un segundo Tus ataques son muy fáciles ¿Qué te parece esto? Toma Tus ataques son muy fáciles Hace años que soñamos Con un final feliz Son muy fáciles A ver otro 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 Sus proyectiles Se vuelven locos Le hace un suplex A una roca enorme Solo porque puede A ver Este ya me va a pegar Este ya me va a pegar Le dice No es que sus ataques Le da igual No dejaré que nos lo arrebates Huele a sushi A ver otra vez Pero no le dio importancia Basta de calentar Ahí está Ahí está Tres Dos Uno Corre Nah ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué no puedo correr Más rápido? ¿Por qué? Es en serio Que onda ración Pero no pasa nada Un chemorra Que quiere ser su amigo Ella recuerda a alguien Sus ataques se vuelven un poco menos extremos Así que para Así que para de ser tan flexible ¡Huyé! ¡No! ¿Esta es la última vez que escapas de mí? Pues sí No mames ¿Por qué siento que no estoy corriendo? Una ilustración de abrazo ¿Por qué ahora no estoy? ¿Por qué ahora no estoy pudiendo? ¿O así pasa? Los proyectiles se aceleran Se aceleran Si quiere ser su amigo Ella recuerda a alguien Sus ataques se vuelven menos extremos Huele a sushi De eso me quiere ser su amigo Ella recuerda a alguien Menos extremos ¡Cámara! ¡Ja, ja! Le estoy una sonrisa amenazante ¡Pero ya! ¡Déjame ir! ¡Cámara! ¡Cámara de una vez! No mames No aguanté No pierdas la esperanza ¡Ah, foooooooh! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! ¡Qué mamada, güey! ¡Es que todo es por la vida, güey! ¡Todo es por la vida, güey! ¡No! Pero te gusta provocarla La luz del sol Están hasta el alcance El señor que quiere ser su amigo Ella recuerda a alguien Sus ataques se vuelven menos extremos ¡Pero yo qué, gordín! Esa lucha es la más aburrida Basta de calentar ¡Huye! ¡Ah, eso no lo puedo esquivar, güey! ¡Que no quieres luchar! ¡Que no quiero! ¡Oh, bicho, ataque lento Huele a sushi Los proyectiles se aceleran Notante ahora es un acto de piedad Me baja 4 puntos Un ataque me baja 4 puntos ¡Huye! ¡Huye, huye, 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 huye! Dijo que no podías hacer nada menos Que enfrentes el peligro ¿No tendrías que desafiarla nomás? Esta es la última vez que escape de mí Esos ataques son muy fáciles ¡No creo! ¡Yo quiero botana! Implorar Ella recuerda a alguien Menos extremos Pero yo también soy determinada Que no quieres luchar Pero no pasa nada Eres genial Tus puntos se rellenaron Ahora mismo Le agarra la botana Brinca impacientemente ¿Qué quieres ser su amigo? Ella recuerda a alguien Sus ataques se vuelven menos extremos ¡Muelle! ¡Huye! ¡Huye! Ring Hola ¿Qué tal estás? Estaba pensando Tú y yo Yundin Deberíamos quedar alguna vez Creo que serías grandes amigos Quedamos en su casa Más tarde ¡Ayúdame Sans! Ahí está Pinche Sans Dormidote La armadura Como quema Pero no puedo Rendirme El Sans modo gordi Se desmayó Déjale hecho agüita Se desmurió con sus nalguitas parada Has tomado un vaso de agua ¿Le das el lagundín? Sí Magia potagia A partir de aquí Me tengo que regresar Para ir a la cita con ella Y ya sé a qué casa ir Inchi Sans Ah, ya no está el Sans Pero para no cagarla Acá adelante hay un save Como dijo el Kiko Culo dormido Culo perdido Ok, ok, ok Tenía mucha sed Así que he venido Desde Waterfall A por algo de beber A ver Voy a grabar aquí Nomás por los loles Ver un laboratorio tan extraño Como este Te llenas de determinación Salvar Y creo que aquí Ya estaba el men Sí, ya Tralala Soy el señor del río O soy la señora del río A decir verdad No importa Me encanta montar en mi bote ¿Te irías a mí? Simón Montas en el bote Simón ¿A dónde iremos hoy? Era en Waterfall Si no me equivoco Sansa ahí se lo estuvo Para hacer un chiste Para hacer un gordi Tralala Trilili Trelele Ay, qué grandioso diálogo Confirmamos Confirmamos Gracias señora Vuelve otra vez Tralala Hola señora ¿Era para acá adelante? Creo que sí, ¿no? No me acuerdo Si era aquí O era para atrás Anuncio de la UTP Para que vayas a la escuela No, era Era antes O era después No recuerdo Y ahorita me van a decir No mames Pendejo Es atrás Este es en el momento En el que me dicen Es atrás Chale ¿Para qué te mientas? ¿Por qué las esas cositas blancas Hacen ruido? Estos pendejos atrás No, ya la cagaste Ya valió la ruta Resetean ¿Cómo que se te buggearon Los audífonos? ¿Cómo que se te buggearon Los audífonos? ¿No se pueden buggear Los audífonos o sí? Ah, mira Podemos grabar aquí Sientes una tranquilidad Que te calma Estás lleno de determinación A ver ¡Ah, no mames! ¡Es el papirus, güey! ¡Oh, oh, oh! El humano ha llegado Listo para pasar el rato Con un dim Tengo un plan Para que os hagáis Muy amigos Pasar el rato Simón Vale Quédate detrás de mí Asegúrate de darle esto Le encantan ¿Es una croqueta de pescado? Hola, papirus Preparado para nuestro entrenamiento Uno a uno Extra privado Apuesta a que sí Y he traído a un amigo Hola No creo que nos ¡Ah! ¡Ah! Mira su outfit ¡Está en cu... ¡Está desnuda! ¿Por qué No entráis los dos? ¡Ah! Ese güey Dio una vuelta Toma Mi amigo Te ha traído Un regalo Por cuenta propia Eh... Gracias Lo... Lo pondré Con los otros ¡Nah! Un hueso dorado Tiene muchos Entonces estamos listos para empezar Vaya Por Dios Me acabo de acordar Tengo que ir al baño Divertidos ¡Sí! ¡Sí, cabra! ¡Sí, cabra! ¡No! ¿Por qué se aventó por la ventana? ¡Ay! ¿Y tú qué haces aquí? ¿Has venido a restregarme tu victoria por la cara? No la victoria, pero... O humillarme más aún ¿Es algo de eso? No Bravo Entonces, ¿a qué has venido? Espera Ya lo pillo ¿Crees que voy a ser tu amiga, eh? ¿Verdad? Sí ¿Y por qué tiene cara de dos puntos B? ¡Ah! ¿En serio? ¡Qué encantador! ¡Acepto! ¡Ah! Vayamos a divertirnos en los campos de la amistad ¡No! ¿Por qué iría a considerar ser tu amiga? Si no fueras mi invitado ya te habría dado una paliza Eres el enemigo de los sueños y esperanzas de todo el mundo Nunca seré tu amiga ¿Por qué dijo el nombre de la canción de Hope Sandrine? Aún sí, esa madre, güey Lárgate de mi casa ¡Jopé! ¡Qué pena! Pensaba que Undín podría ser tu amiga Ese güey regresó Pero supongo Que la he sobreestimado No es apto para el desafío ¿Desafío? Ese güey es bien chismoso Papiros, espera un segundo Maldito sea ¿Cree que no puedo ser tu amiga? ¡Fuajaja! ¡Qué chiste! Podría ser mi amiga de un debilucho como tú En cualquier momento Se lo demostraré Escucha humano No vamos a ser solo amigos Vamos a ser Los mejores amigos Voy a hacer que me quieras tanto Que no serás capaz de pensar en nadie más ¡Fuajajajaja! ¡Es la venganza perfecta! ¿Por qué no te sientas? ¿Te sientas y progresas? Sí ¿Cómo? ¿Cómo? Iré a por algo de beber Esto es incómodo, ¿no? Todo puesto ¿Qué te apetece? ¡Ahhh! ¡Oye! No te levantes Eres el invitado Siéntate y relájate ¿Por qué no señalas lo que quieres? Puedes usar la lanza Apunta y selecciona con Z Un din Selecciona Azúcar Va con el té Líquido viscoso Chocolate caliente Caja de té La opción correcta Espada Gusto adquirido Nevera llena de comida Té ¿Eh? Marchando Pues ahí decía la opción correcta Traje una manzana Ten, aquí está el tajín, güey La sal Aquí está la salsa en polvo El agua tardará un momento en hervir Ajá Vale Ya está De hecho es la correcta Si eliges cualquiera Solo te diera diálogos Es que ahí decía literal La opción correcta Aquí tienes Y la mesa toda partida Cuidado, está caliente Ok No está tan caliente Veo lo de una vez Le das un sorbo al té Está ardiendo Pero aparte de eso Está bastante bueno Está bastante bueno, ¿verdad? Lo mejor para mi queridísimo Amigo Ah, mira Dice el rollo Que sí le llegó la salsa En polvo Ah, no mames Es igual Es igual, güey Tenemos Tenemos un portal Interdimensional, güey Tenemos un portal Interdimensional, güey En donde yo le mandé, güey Yo le mandé El tajín, güey Y le llegó El mismo tajín, güey Hermanos de salsa Oye, ¿sabes? Es algo extraño Que hayas elegido ese té Té de flor dorada Ese es el tipo favorito De Asgore De hecho Ahora que lo pienso Me recuerdas un poco a él Ah Los dos Sois unos flojuchos Más o menos Ajá ¿Sabes? De cría era muy irascible Una vez para demostrar Que era fuerte Intenté luchar con Asgore Remarcó el intentarlo No pude darle Ni un solo golpe Y lo que es peor Todo el tiempo Se negó a contraatacar Me sentí muy humillada Después Se disculpó Y dijo algo absurdo Perdona ¿Quieres saber Cómo derrotarme? Dije que sí Y desde entonces Me entrenó Un día Durante las prácticas Por fin lo derribé Me sentí mal Pero él se mostró radiante Nunca he visto a nadie orgulloso De que le patee en el culo En fin En resumen Continúo entrenándome Y ahora soy la líder De la guardia real Así que ahora soy la que Entrena los pardillos Como Papyrus Pero Siendo sincera No sé si Puedo dejar que Papyrus Entre en la guardia real No le digas que he dicho eso Es que Bueno Quiero decir No es que sea débil El chico es de lo más fuerte Eso es lo que es un tonto Le voy a decir Es demasiado bueno E inocente Es decir Mira Se suponía que debía capturarte Y en su lugar Ha dejado Ha acabado siendo tu amigo Nunca podría enviarle a la batalla Acabaría hecho trizas En parte es por eso Que empecé a enseñarle a cocinar ¿Sabes? Así Tal vez tenga otra cosa Que hacer con su vida Ah no ma Oh Lo siento He hablado por mucho tiempo Se te ha acabado el té ¿No? Te traeré más Espera un segundo Papyrus Su clase de cocina Se suponía que le tocaba ahora mismo Y si él no está aquí para tenerla Tendrás que tenerla por él No Eso es Nada nos ha unido Más a papyrus Y a mí que a la cocina Lo que significa Que si te doy Tu clase Seremos más cercanos De lo que puedas imaginar ¿Tienes miedo? Vamos a ser los mejores amigos Empezamos con la salsa Que estos vegetales representen a tu mayor enemigo Vamos Machácalos con tus puños ¿Cómo vas a machacarlos? Con fuerza Le das puñetazos a los vegetales con todas tus fuerzas Derribas un tomate Sí Sí Nuestros corazones se unen con estos santos, santos ingredientes Ahora es mi turno ¡Nah! Me dejó toda la cara llena de salsa, güey Lo echaremos a un bol Pero por ahora Toca añadir los tallarines Los tallarines caseros son los mejores Pero yo compro de marca Son los más baratos ¡Nah! Ponlos en la olla ¿Cómo los pondrás? Con fiereza Incluyendo la caja Choca contra el fondo vacío Sí Sí me gusta De acuerdo Ahora toca remover la pasta Correga general Cuanto más remudes Mejor ¿Listo? Adelante Toma Revolve con más ganas ¡Aaah! ¡Más! Ah, deje que lo haga yo ¡Ay! Esa misma cara pone rollo Así se hace Muy bien, muy bien Ahora falta el último paso Subir la temperatura Deja que el fogón simbolice tu pasión Deja que tus sueños y esperanzas se vuelvan fuego ardiente ¿Listo? No te contengas Manda impulsado derecha Más caliente Más caliente Más caliente Espera, eso es... ¡Fuck! ¿Algo falló? Tío, con razón A papiro se le da tan mal la cocina ¿Qué toca ahora? ¿Álbum de recortes? ¿Pulseras de amistad? ¡Ja, ja, 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 ja ¡Ay! ¡Ay, no mames, si exploto! ¡Oh! ¿A quién engaño? La he pifado mucho, ¿verdad? ¡No puedo obligarte a caerte bien, humano! Hay gente que no se lleva bien y punto Si así es como te sientes, lo entiendo Y si no podemos ser amigos No pasa nada Porque Si no somos amigos Significa que puedo destruirte sin remordimientos ¡Ah, otra vez! He sido derrotada, mi casa está en ruinas Incluso he fracasado para ganar tu amistad Se acabó Ya no me importa si es mi invitado Una última revancha, todo parte de ambos lados Es la única manera de recuperar mi orgullo Vamos, dame con todo lo que tengas Ataque falso Pretendes abalanzarte con todas tus fuerzas Pues sí, es actuar, obviamente Estaba en actuar, no le ataqué, no le di luchar Es lo mejor que puedes hacer Incluso atacando con toda tu fuerza No puedes ni intentar lastimarme, ¿eh? G, ¿sabes qué? Yo tampoco quiero lastimarte Al principio ¿Sabes qué? Al principio yo también era como tú Aplícala de Naruto Al principio diaba ese numerito tuyo tan edulcorado Pero la manera en que me acabas de golpear Me recordó a alguien con quien solía entrenar Ahora sé que no solo eres un perdedor blanducho Eres un perdedor blanducho con un gran corazón Igual que él Escucha, humano Parece que Asgore y tú estáis destinados a luchar Pero conociéndolo Probablemente no quiera hacerlo Habla con él Estoy segura que podrás convencerle De que te deje ir a casa Algún día algún humano malo caerá aquí debajo Y tomaré su alma en lugar de la tuya Tiene sentido, ¿no? Oh, y si llegas a la cimera de Asgore Tomaré las almas humanas Cruzaré la barrera Y te moleré a palos Para eso son los amigos, ¿cierto? Fu, fu, fu Ahora salgamos de esta casa en llamas Nah, pobre de su casa Tendremos que quedar otra vez Pero En otra parte, supongo Mientras tanto Supongo que pasar el rato con Papyrus Así que si me necesitas Pásate por Snowdin, ¿vale? Oh, y si necesitas ayuda Dale un toque a Papyrus Estaremos en el mismo sitio Así que yo también podré hablar Bueno Pasa luego Pues hasta luego Piltrafa Bueno, fue más rápida que la del Papyrus ¿Qué? ¿Qué? Me gana la vida Ay, no mames Pobre de su casa, güey Suena como si ahora Quisó vivir al fuego La casa está llorando Nah, pobre, güey A ver Si Visito Waterfall Sincronización La hija de mi vecina Aparece como de toda Su nombre es Susi Creo que ustedes deberían ser amigos Tienes la bendición de un vecino Ah, a ver, voy a ir Aprovecho para ir para allá Aprovecho para ir para allá Ver lo de Susi Y ver si están ahí Y hay algo más Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a Snowdin Tralala Necesitas que te lleve Simón ¿A dónde iremos hoy? A Snowdin Pues nos vamos A ver, así como yo te pasé El El tajín Pásame una manzana, ¿no? ¿Le digo cómo conseguir oro rápido? A ver Ahí te va Va, 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 va Vuelve otra vez Tralala A ver ¿Y quién es Susi? Sigamos Uno, dos, dos Tal vez si no contesto Lo volveré a oír Mi paciencia me recompensa Ah Ah ¿Quién era Susi? Un momento Se me ocurrió un chiste Toc, toc Oh, solo se me ocurrió eso Tal vez intente fruncir el sueño alguna vez No, simplemente no puedo Aquí está Grillvis Aquí está el oso Eh, sí Estoy llevando a mi conejita de paseo Es que es muy lento Hace tiempo que esa señorita de ahí Ha salido a apareciar Pero no se ha movido ni un centímetro Está ahí quieta Bueno, a mí me pasa igual Pero no quiero que se dé cuenta Las cosas por teletransportación Con la tortuga compro las gafas empañadas Cuestan 30 Y vas con Temi Y las vendes Te dan 50 por ellas Ah Mamá dice dormir Puedo regresar Dos puntos máximos ¿Qué son los puntos máximos? A ver Supongo que aquí no es Es más padre Enfrente Esa es la tienda ¿Quién era Susi? Susipote Nah Para hacernos Solo quiero ver Si me ha llegado alguno No es por nada Pero no hay manera De conocerlos Por el momento O quién sabe Pues ahí decía que Que era de aquí No dudo que ellos sean Ah, mira Aquí están estos mens Me alegra mucho Que tú y Undain sean amigos Ambos Pegáis juntos Como la pasta Quemada Oye Piltrafa ¿Qué pasa? Achis Papirus ¿Cómo soportas este frío? No tengo piel Sí, es cierto ¿Y por qué no vamos Al par de Grillby? Porque odio la grasa Pero si no tienes estómago No Pero tengo criterios Bueno, eso tiene razón Hola Eso no es mi casa Es mi cobertizo molón ¿No llamas tu cobertizón? No Nunca lo había pensado Por eso somos amigos Enriqueces mi vida Con chistes de cobertizos Tío, ese es el único chiste Que he hecho en toda mi vida Deberías aprender Una privacidad No No Oh, a ver La puerta de atrás Espagueti Está cerrada Ah, chale Entonces Papirus No podría ser amigo de Gordy Por lo de la grasa Híjole Ay, no Ya no podemos Ya no hay nada aquí Ok Pues vamos a quedarnos En la entrada de Hotland Vamos a quedarnos En la entrada de Hotland Ya nos hicimos amigos De Undine Juntos en el bote Sí ¿A dónde iremos hoy? Waterfall Hotland Pues nos vamos Sí le puse Hotland ¿Verdad? No Ah, fuck Tralala ¿Alguna vez has oído Vieja canción que viene del mar? Y eso sí No lo encontré Así mero felicidades Cambiaste la línea de devorar Y ya no habrá cagadero Vuelve otra vez Tralala No necesitas que te lleve Montas en el bote Simón ¿A dónde? Hotland Ahí está Hotland Ah Ah Qué gran diálogo Ah 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 Fondo de bikini Gracias Vuelve otra vez Tralala Ver un laboratorio Tan extraño En un lugar como este Te llena de determinación Salvar Pues supongo que será Para otro directo Supongo que será Para otro directo Ahora Hacer todo Hotland Güey Que no recuerdo Si la vez pasada Hice todo Hotland Y ya lo de Y lo del castillo O todavía me aventé Dos Es que O sea Yo podría seguir Pero Todavía queda Lo de Kirby De una ¿Cómo estás Aidrim? Bienvenido Lo hiciste Todo Todo Hotland Es que Güey Quiero jugar Quiero jugar Este La demo De Kirby Güey Ahí está No La vez pasada Fue todo Hotland Y el castillo De una Vamos a la demo Güey Estamos hablando De De 100 minutos Aproximadamente 200 minutos O sea Otra hora y media Después de la demo Juega No lo sé Eric ¿Qué hacemos? Le damos Después de probar El Kirby O Janelle Isra Así bien Prendido Creí que jugarías El de Harry Pero está Muy largo Sí De hecho Después de jugar Undertale Dije que quería jugar Harry Pero también quería Jugar la demo De Kirby La demo De Kirby No va a ser Tan larga No Nos esperamos Nos esperamos Ya guardamos Ya guardamos Ya 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 jugamos Para la próxima Para la próxima Este Sí Acabamos Ya otra vez Hotland Y todo el Y todo el